Entonces les tengo que consultar a ustedes, ¿qué quieren? Como lo hace el presidente, ¿no? Consulta. ¿Qué quieren que haga con el último dinero que me queda? ¿Se lo pago al gobierno de impuestos o seguro social o se lo doy a ustedes? Y quiero que levante la mano los que estén a favor de que se lo dé al gobierno, para que se los dé a los límites, los que no hacen nada y que ganan 6 mil, 8 mil pesos de cheque del gobierno federal. En cambio ustedes son de valía, de valor, de orgullo para mí, porque ustedes sí trabajan, sí ven por sus hijos. Y estos desgraciados que no hacen nada, hay que premiar. Y aparte, no apoyar a la pequeña y mediana empresa. Sí me siento muy frustrado, me duele el corazón decirles que es la última vez que puedo pagarles, porque seguir responsable, seguir haciéndolo, porque entonces sí, que cuando se acabe esto, no van a tener una empresa donde regresar. No sé si me explique. Es muy duro para mí, porque los quiero mucho. Y me da impotencia el presidente que tenemos.